Bueno, esta actividad comenzó en Buenos Aires a nivel nacional, la Semana de la Miel. En todo el interior, hoy se está haciendo, arranca también en todo el país, perdón, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, la Semana de la Miel. Esto es un evento que organiza la Nación junto con la provincia y la municipalidad, donde se podrá ver todo en un recorrido, todo desde lo que es el inicio de la producción, cuando está en el cuadro que hay de miel acá, los cajones como ingresa la abeja. Los chicos, si podemos, en el fondo seguramente se escuchará que los chicos de las escuelas ya lo están recorriendo. Y bueno, es la idea de incentivar al consumo de miel. ¿Cuál es la importancia del consumo de miel, justamente? Bueno, no nos olvidemos, como Entre Ríos, segundo productor a nivel nacional de miel. La idea es, como dice el logo, sumale miel a tu vida. Tratar de incorporar la mayor parte posible de miel dentro del consumo. Por eso a los chicos que estamos con las escuelas primarias y secundarias, se les dan un informe de la ventaja de la miel. También vamos a tener en este evento lo que es la cocina en forma directa. Va a estar Pablo Mariño cocinando con la gente de las distintas universidades, como también va a estar Ángel Sánchez en vivo cocinando con la mayoría de las carnes que tenemos en nuestro país. Miel que tiene diferentes usos también. Miel que tiene distintos usos, tiene distintos sabores. Se van a poder apreciar en este evento el consumo que va a ser para degustar los distintos sabores, porque son mieles de distintos sabores de acuerdo al estado de floración que tengan en la zona y en el campo donde se produce. ¿Es una actividad abierta? Es una actividad abierta para todo el público. No nos olvidemos que es un feriado largo. Esperemos que la gente lo pueda disfrutar. Seguramente se van a llevar algún blister de aquellos que nos visiten. Va a ser en forma gratuita. Y bueno, esperemos que la gente acompañe como siempre lo ha hecho. Y como siempre nos dice nuestro intendente, tenemos que estar de la mano de la gente y para la gente. Gracias.